Por quinto año consecutivo, la panadería San Martín iluminó el árbol más grande de El Salvador para compartir con los salvadoreños la llegada de la Navidad. Estamos muy emocionados porque como San Martín estamos inaugurando la Navidad con el tradicional encendido del árbol navideño más grande de El Salvador. ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ahí estamos viendo, ¡qué impresionante! ¡Un grito de todo San Salvador! ¡Un grito de toda la familia! ¡Que viva la Navidad! ¡Gracias a San Martín! Para San Martín es importante la unión familiar y conservar las tradiciones de la temporada navideña para llenar de alegría y luz la ciudad capitalina. Como San Martín siempre estamos tratando de rescatar esas tradiciones en que las familias puedan tener un lugar donde puedan convivir. Entonces decidimos, pues, ya hace cinco años darle este regalo a todas las familias salvadoreñas. Colocamos en una plaza muy emblemática como es la Plaza El Salvador del Mundo, el árbol navideño. Así que queremos que esta plaza puedan venir todas las familias salvadoreñas, pues, a pasar un momento de paz, de alegría y, por supuesto, de mucha magia con lo lindo que ha quedado la plaza. A partir de las 7 pm, los salvadoreños pudieron disfrutar de un momento en familia en donde disfrutaron de diversas presentaciones artísticas. Todos deberíamos de unirnos como salvadoreños, como capitalinos, que prevalezca la armonía, la paz en los hogares de cada uno de los capitalinos y de los salvadoreños y que puedan disfrutar de la alegría de la Navidad. El árbol de 35 metros de altura en esta ocasión contará con 60.000 luces LED, por lo que estará más iluminado que el año anterior. Este es un informe de la Prensagrafica.com